Así es como perros y gatos rescatados por el RAM recibían a los visitantes del Parque El Chamizal en una campaña de adopción de mascotas impulsada por la Dirección de Ecología Municipal. Mira son 65 perros en total, 3 gatos dentro de los perros, son alrededor de 15 cachorros los cuales ya se fueron ahorita 4 y los otros han sido adultos, bueno perros ya con mayor edad. Los cachorritos se van desparasitados, vacunados y los grandes ya se van debidamente esterilizados y se firma una carta de compromiso para los cachorros para que regresen a la esterilización. Alejandro fue una de las personas que acudió para realizar la adopción de una perrita que le trajo recuerdos y a la cual prometió va a cuidar mucho. Es bastante rápido en realidad y muy certero para asegurarse que las personas pues vayan a darles un poco de cuidado a los animalitos. Pues porque se parece mucho a una perrita que solía tener hace muchos años pero falleció ya de viejita, entonces me parece mucho a ella cuando estaba cachorrita y me llamó la atención. Asimismo se implementó una nueva medida que es la expedición de una carta de identidad con la que se pretende que quien adopte a los animales rescatados realmente se comprometa a su cuidado. Sí, mira la idea es ir haciendo un proyecto de una iniciativa de ley que pudiéramos verlo con algunos diputados o incluso con los regidores para ir haciendo un registro público de perros de cierta manera para ir sabiendo cuántos perros realmente tenemos en la ciudad. Yo sé que suena un poco raro, confuso pero en otras entidades ya lo están haciendo. El funcionario explicó que la campaña se desarrolla durante todo el año en donde los fronterizos pueden acudir a las instalaciones del RAM y adoptar. Con imágenes de Daniel Alvarado, edición Antonio Rueda, Pablo Navarro, Las Noticias NMAS.